bienvenidos a un podcast más de el show de la R con Alan Matarrita, Susurro, El Turro, Pig Castillo, su servidor Ariel Baiza, una semana más, trayéndoles un podcast bonito que a usted le gusta, donde se puede reír, donde la pasa bien, donde aprende, aquí hacemos de todo, ¿Qué hacemos de todo aquí en este programa? Muchachos, ¿Cómo están el día de hoy? Perfectamente, don Ariel, y una vez saludando a Miriam, a Natia, a Nancy, a Cristian, Erika, Andre, y toda la gente que está conectada en la grabación del podcast, que lo hacemos siempre los lunes por la noche. Así es, así es, y estrenando también un nuevo medio para conectarnos con la gente que escucha, ¿Verdad? Y ese es el WhatsApp. Seis cuatro dieciséis seis cuatro cuatro dos. Pueden mandar un audio de WhatsApp si quieren participar de la conversación cortico, porfa, cortico, porque si no, no podemos tirar, ¿Verdad? Nada de mandar canciones de Spotify. Sí, si se pasa el minuto, los pongo en dos X para que se escuchen. Seis cuatro dieciséis seis cuatro cuatro dos, y saludos compañeros una vez más aquí en el podcast número uno del corazón de Costa Rica, porque no necesariamente lo que llega número uno es bueno, ¿Verdad? Es lo que es lo que yo digo, ¿Verdad? Este, lo que importa aquí es el corazón del tico y de las ticas que nos apoyan diariamente, este, y bueno, estamos por acá, y vamos a hablar hoy, del quince de septiembre. Temazo, 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 llegó la patria, llegó. Quince de septiembre. A ver, hay una, una, una pregunta ahí generadora, muchachos, eh, ¿Cómo eran sus quince de septiembre en la infancia? Bueno, los actos cívicos, este, nunca fueron, este, mi fuerte, digamos, era como tedioso, eh, y la gente que hablaba, eh, nunca, yo creo que por eso me metí a esto de hablar y hacer chistes y hacer bromitas, porque uno lo hace hablar más amenas, se me da porque hay gente que la verdad no tiene habilidad, este, para expresar una idea o para generar emociones, ¿Verdad? Y el quince de septiembre, ¿Verdad? Es un momento para que usted, eh, le salga todo el patriotismo, ¿Verdad? Y que la gente salga, uy, sí, eh, ticos, ticos, y no, eh, buenas, ¿Qué tal? Estamos aquí conmemorándose, no, ya me dormí. Más, en sus escuelas, en sus escuelas, a un grupo le tocaba organizar, eh, digamos, al grupo de Susurro le toca la batalla Santa Rosa, el grupo de PIC, la batalla de Rivas, al de Ana. Sí, sí, así es en todo lado, así era en todo lado. Es que es cierto, ma, había profesoras que, sin creatividad, porque era culpa de las profesoras, que ellas eran las productoras, ¿Verdad? Como dice PIC. No, ma, pero habían, habían unos muy, muy chivas, o sea, yo recuerdo un profesor, una profesora, que bueno, no era quince de septiembre, pero, eh, en abril, ¿Verdad? Para celebrar, este, la batalla de Rivas, ma, llevo gasolina para aprender la cuestión. Sí, yo lo recuerdo, ma, y nada más. Pero, pero, efectos especiales de primer mundo, papá. Bueno, nosotros tenemos un compañero que, ma, en el noventa por ciento de los actos cívicos se vomitaban, siempre, o sea, siempre que nos poníamos de pie, el ma, nadie se quería parar de la par del ma, porque ya, ya todo el mundo era como ma, este ma, en cualquier, era una bomba de tiempo, ya era una bomba de tiempo, usted sabía que el ma, en algún momento, el acto cívico, se ranchaba. ¿Pero por qué? No sé por qué, no sé, siempre en los actos cívicos, no sé si era que desayunaba poco o mucho, pero sí, porque siempre eran temprano, ¿Verdad? Entonces, estamos en medio, acto cívico, y acá era una, y volvió a saber, mismo ma de siempre. Oiga, ¿ustedes les tocó leer el motivo del acto cívico alguna vez? Ma, es cierto, el motivo, el motivo, sí. Creo que. Tenían secciones, tenían secciones, usted ya lo sabía, ¿Verdad? Era la entrada a la bandera, y me encanta, me encanta el chiste de Montoya de. La trompeta, ¿Verdad? Y uno, uno solemne, ma, porque hay que respetar, me parece muy bien. Y después venía, motivo, a cargo de, y siempre eran tres a pasos, madre, siempre eran los mismos tres que escogían, y si yo cumplan a leer el motivo, ¿Verdad? Y nunca, nunca lo pude leer. Ustedes no leyeron. Me imagino que esos tres a pasos ahorita son gerentes de alguna transnacional. Mada, yo creo, debo haber leído motivo alguna vez en la vida, de fijo, me, de fijo, mi hermanillo. Un hombre exitoso. No. Tapazo. Yo lo que sí hice fue. Cuando había dramatizaciones, cuando había dramatizaciones. No, que no rápidamente. Yo lo que sí hice. Espérese, de bien, porque saludo. Bueno, dele, dele, pensé que ya terminó. No, 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 es que iba a contar que mi hermanillo una vez fue Juan Santamaría, ¿Verdad? En la representación de la batalla. Entonces era toda la producción, madre, madre. Los madres hicieron una bolsa así, madre, este vuelo con sangre falsa, con no sé qué, qué lograrán hecho, madre. Entonces cuando el madre recibía el balazo era. Se paró a todo. La camisa, la mierda. Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy fácil. Lo que yo sí hice fue el saludo a la bandera, esa vara, que era como saludo a la bandera. Ya ni me acuerdo cómo era, man. Pero eso era aburrido también, man. Eso lo hacíamos todos. Todo uno saludaba a la bandera. No, no, pero obviamente en frente, con micrófono y la vara. O sea, obviamente todos lo hacíamos, pero había alguien que dirigía la vara. A ver, a ver, eso es civismo. Está bien que uno se lo enseñe, que pasaron muchas cosas curiosas en el proceso, son otros cien pesos. Yo no, yo no estoy, aquí no estamos en contra que quiten ese, ese, ese civismo que creo que más bien hace falta hoy en día, muchachos. Pero yo no sé ustedes, pero yo me emocionaba mucho cuando a mí me tocaba marchar. O sea, usted fue un cuadro, veo mucho silencio, no existieron cuadros de honor, ¿verdad? Yo voy a contar, man. Yo marché, man. Yo marché. Yo soy. Yo voy a marchar con la bandera, con esa vara, ¿verdad? Pero en segundo grado. Pero la vara pesaba tanto y yo era muy chiquitillo. Entonces me la ponía y yo me iba de frente con la vara. Entonces no podía. A Mariel era chiquitillo. ¿Qué tiempos aquellos? No lo logré. O sea, no me aguantaba la vara porque eran banderas grandes y de madera y pesabas. Entonces me ponía la vara y yo la agarraba y me iba de frente. Y entonces al final nunca pude desfilar porque. Bueno, a mí nada. Me hubiera ganado el peso. Me pusieron a marchar con un cartel, man. Yo no sé ni qué sabía ahí en el cartel, man. Ahora que lo pienso, tal vez era alguna manifestación en el MEP. No, ahora sí. Todo el carajillo explotado, man. Bueno, pero una cosa que sí es cierta, man. Este, va a llover. Va a llover en el desfile farol. Sí. O sí. Yo no sé por qué no la pasan para, para, man. Ya a las seis está oscurito. A las seis ya se sale con el farol y ahí se ve la lucecilla. Sí. Tú sabes que siempre el catorce de noviembre, a las seis de la tarde, va a llover. Siempre. Sí, yo creo, yo creo que, que verdad, había que ir por toda la calle. Usted esperaba al agua cero. Siempre era a las seis que convocaban el desfile faroles y empezando como a las siete porque esperábamos que dejara llover, ¿verdad? Este, y usted con su farolillo ahí, ma, con el paraguas, ma. Y, y, y lo interesante era, bueno, nuestras épocas era con candela, ¿verdad? La luz del farol. Ah, sí. Y, y qué triste. Muchachos, qué triste cuando se quemaba el farol de uno, pero qué divertido ver arder el farol del otro, ¿verdad? Eso cuando los carajillos van con el palo así y le empujan el farol al otro, ¿verdad? Y, cuántas décadas. No, no, perdón, cuántas décadas duramos dándonos cuenta de que eso era peligrosísimo. Claro, claro, no, pero ese era cool, ¿verdad? Y había concursos de faroles. Yo creo que habían varias marcas también que hacían varios concursos de faroles y que, ¿cómo se llama? Otras, eh, regalaban los faroles para que uno saliera. Sí. Que siempre era la carreta, ¿no? Sí. Es que los que vendían eran como la casita típica, que, ¿verdad? Que venía como como un papel ahí, crepe azul y rojo siempre, y y la carreta. Esos eran como como los los que usted siempre va a encontrar en el bazar. Esos son. No, y un acordeón. Ah, sí, y el acordeón, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ese es el que yo tenía siempre más. Sí. Pero su papá hacía faroles, Ariel, si mal no me equivoco. Sí, de hecho, yo sí, yo gané varios de esos concursos porque todavía hace, digamos, a veces le encargan porque mi tata así se volaba y así, ¿cómo se llama? Un tucán y barras así chivas. Sí, José lo hacía el papá. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El papá lo ayudó. Y obviamente, seguro, yo con ocho años iba a construir un tucán ahí, chivísimo. O sea, guay, me la bombiera. Ariel, si yo le encargo a su papá un teatro nacional para mañana, ¿cree que me lo tenga listo? Para mañana está difícil, ¿verdad? Pero, este, para el otro año, con muchísimo gusto mi tata se lo hace. Qué chido. Bueno, ok, son varias cosas que hacen llover. Una, son los faroles. Dos, es lavar el carro. Y tres, un un techo para mi país. No, este, un rojo, ¿cómo se dice? Con rojo, ¿cómo se dice? Con rojo, para ahí, ¿verdad? Con rojo, para ahí, ¿verdad? Con rojo, para ahí, ¿verdad? Siempre, siempre les agarra la lluvia, tenés razón, tenés razón. Sí, siempre. Siempre les agarra la lluvia. Gracias por su labor, pero, pero ojalá que puedan, puedan llevar sombrilla y paraguas para... En verano, hágalo en verano. Vea, si quieren aportar sus historias, gente, manden audios al 60, a 6410, 6442, ahí está el número. Y ahora ya pueden, tenemos la tecnología ahora para que ustedes manden audios y sean partícipes de esta conversación. Cosa más interesante, esto de comprar chip, ¿verdad? O sea, me parece que la tecnología... Llegaras los Movistar ahí, en la Plaza de la Cultura. Cinco rojos. Ay, Ariel, usted tenía una propuesta también. Sí, vea, vamos a escoger, a ver qué les parece. Metamos un nuevo símbolo patrio, que usted diga, ma, esto me parece que podría ser un símbolo patrio. Cada uno escojamos uno y que la gente vote a ver cuál les parece mejor. ¿Ok? Me parece, me parece, pero te parece, si hacemos la dinámica, si volvemos con eso, después de los comerciales. Después de los comerciales, claro. Comer bueno, comer calidad, comer rico, cositas ricas, comida hecha con amor, burger box, pizza box, rice and beans, repostería, pan y cursos prácticos, cositas ricas, escríbanos al 7119-8373. The Speaker, la forma de aprender inglés de forma virtual con un profesor exclusivo para usted, one to one. Busque sus redes sociales arroba The Speaker CR y hable inglés fluido con sus amigos del call center y no se quede atrás. The Speaker. Código silvestre, más que ropa, es arte y el lienzo es usted. Prendas y accesorios que le dan vida a su ropa del día a día. Código silvestre. Tengo propuesta de símbolo patrio y este no me llamen loco, no me llamen este punta de lanza, este out of the box, pero yo creo que la chichaldosa podría ser un símbolo patrio. No, no, y no es el por qué. No la caldosa, no, la chichaldosa. La chichaldosa. Esperaba algo más, esperaba algo más. No, no, es suave, suave que tengo, voy a, voy a, a explayar mi propuesta. En Costa Rica no hay así como que muchos inventos culinarios propios de este, eh, nuestro, ¿verdad? Y la chichaldosa usted no la va a encontrar en ningún otro lado. Es la, la picarita de Jack's con chicharrón más de pico de gallo y salsita no me convence no me convence ese símbolo es muy buen invento pero se va a celebrar todos los sábados next no sé usted lo defiende y por consecuencia yo tengo que estar en contra entonces yo voy a proponer el mío a ver a mí me parece y comparto que por ahí lo pusieron y ya lo traía comparto con andré jugando que esté la la imperial tiene que ser un símbolo porque el imperio el águila se reconoce en todo lado de esa águila siempre nos ha representado y además que ocupamos publicidad en este podcast entonces la gente de imperial debería estar muy contenta que lo estamos proponiendo como símbolo yo voy con eso porque bueno tenemos chichaldosa imperial cuál es la suya lan uff qué difícil estaba pensando que que la cerveza pero digamos que un símbolo patrio debería ser como como reconocer algo del tico por ejemplo siempre llegar tarde pero no voy a hacer el símbolo cuál podría ser el símbolo de llegar tarde el perezoso ya ya el perezoso el perezoso símbolo qué quiere usted símbolo patrio qué es el el perezoso qué es animal nacional no ahora sí símbolo es un símbolo patrio ahora pero representado a los osos perezosos de costa rica y nuestra 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 fauna alan por la blanca no es como el representante de la fauna y tenemos allí güiro y que el güiro también es el pájaro nacional no propone mientras a la piel a la piel a una les voy a decir la mía le voy a proponer la fuente de la hispanidad como símbolo que bueno está es la fuente de la hispanidad porque de ama todo el mundo conoce la fuente de la hispanidad a todo el mundo lo mandan a la fuente de la hispanidad la fuente de la hispanidad siempre están los comentarios de facebook en todo lado donde va a celebrar la gente los ganes de la cele a la fuente de la hispanidad donde se celebran los campeonatos en la fuente de la hispanidad donde se concentra el país y se hacen los mayores bloqueos la fuente de la hispanidad donde colapsa costa rica la fuente de la hispanidad ese símbolo para este votar todo lo que está diciendo ariel verdad que es muy común de todos los partidos políticos centrarse en el gam que pasa con la gente de guanacaste la gente de las costas que se han olvidado tanto qué pasa con la gente del norte con la gente del sur del golfo que clama por una tabla nacional es algo que los extranjeros admiran mucho costa rica este tenemos buena representación la tabla del sur sería un símbolo bien bonito no creen no pero es que de verdad usted me defraudan porque basándome en lo que dijo el pic donde no consigue usted un imperial a la fuente de la hispanidad hasta siendo menor de edad la conseguía uno hace unos años más a la fuente de la hispanidad es importante la fuente de la hispanidad no porque entonces también dado ese criterio suyo yo creo que entonces también el lago de la sabana ojo que mi símbolo patrio puede ir de la mano con el de susurro es correcto es correcto de ahora en adelante pic te parece si hacemos una alianza con las partidas oigan qué tal qué tal si agarramos el lago de la sabana y la fuente de la hispanidad como símbolo nacional del aseo me gusta siempre y cuando nos dejan nos dejen poner chinamitos que vendan cerveza y chichaldosas al lado creo que llegamos a un consenso más donde podría usted a ponerse a vender chichaldosas en la fuente de la hispanidad es que se les fuente de hispanidad el centro de todo dice vincent que te hincha que te hincha está diciendo dice bernardo que imperial con chichaldosas en la hispanidad de y si para comprarse a todo el mundo verdad yo voy a ganar los votos a donde yo veo aquí la gente está votando por el mío más si falta el lago el parque de la paz dice de diego a b y que ven si unimos a todos los lagos del país la mayor gente manda la fuente de la hispanía vaya en comentarios en facebook donde todo el mundo donde lo manda a la fuente de la hispanía es la que vaya es el que manda expresión no sé a ariel ariel de nada más para recordarle a la gente y que que gastamos plata en un chip que nos dejen aude 64 16 voten ahí voten ahí manden su audio votando por cual quieren bueno alan con cual se va a caer usted con la tabla surf mayo yo 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 proponiendo un símbolo serio ustedes que no que la fuente de hispanía además la fuente de hispanía es un símbolo serio oiga que bonito ese que dice daniel madrigal el trabajo de jardinero como símbolo nacional yo como jardinero amate uno ahora con mis manos mis manos del trabajo en la tierra y callosas del trabajo más estoy de acuerdo con eso ahorita ahorita las va a salir éste así con un tomatito así cherry aquí aquí en la fin y bueno yo creo ok este el pique y yo vamos a seguir luchando en esta condición como coalición bueno se han visto que casi todas las coaliciones nunca ganan este como coalición sabemos que que tal vez no vamos a ganar pero vamos a dar la lucha porque vamos a conseguir diputados dijo si no no si fijo no y además las coaliciones son las que la pasan más bombi la gente que va en solitario y baja con la fuente de la esparidad y anda y la bate el rabo de una vez está hablando de los nuevos túneles de cartago ese que de que podría ser símbolo a dónde están en cartago en cartago los sacan de descubrir de abajo como de metro centro pero no hay por todo cartago dicen verdad al final del túnel alguien ha llegado al final del túnel no pero es que creo que están bloqueados éste sea son como un pedacillo nada más habría que excavar la vara para ver dónde llega siempre haciendo bloqueos siempre haciendo bloqueos de la fuente a la hispanía la fuente en la hispanía muy bien muy bien muchachos este creo que tenemos que ir otro bloque comerciales o no la felicidad es un buen chicharrón y qué mejor lugar para darse un gusto que chicharrón express date un gusto y quítate el antojo con chicharrón express buscanos en didi uber eats y pedidos ya le gustaría tener su propio podcast programa para redes sociales o porque no para televisión con ld estudio todo esto es posible contáctenos a través de nuestro instagram ld estudio cr y comience a realizar su sueño desde hoy mismo ld estudio semestética escuela de esteticismo europeo donde usted podría recibir diferentes tratamientos corporales y también aprender el arte del esteticismo búsquenos en instagram y en facebook como semestética ay qué rápido y ustedes cómo van a celebrar ese 15 y preguntar a preguntar hay desfiles faroles no que yo sé que no no se acuerdan que hicieron la romería virtual una vez será que hacen faroles virtuales no sé qué emoción estar pegados a internet viendo faroles lo que yo vi fueron memes de este que sale como la señora que dice hay este mes no este 14 de septiembre no hay faroles y sale con la carita triste pero como en transparente sale toda feliz eso dice nati gc que no que hay faroles virtuales que aburrido pero la verdad si me gustaría ver concursos de faroles virtuales que la gente haga su farol en la casa y que lo muestre en algún lado en vídeo cámara de comentamos nosotros aquí pero sosteniendo un farol es correcto es correcto y que deberíamos hacer eso en un zoom y que la gente desfile que hace que en este momento agarra un palo y lo pone hacia la derecha abajo del del muro ese que dice que tiene ahí y ya dice que tiene un farol en el de murmur y que la gente hace así como como que avance y que pongan también así y que hacen que avanza y que alguien les tire agua con una manguera porque está lloviendo porque es 14 que pusieron un mapa para seguir la antorcha que chiva la antorcha eso es algo eso es algo que a mí me pareció como seguir el el uber it's cuando va llegando ya va a llegar la antorcha ya va a llegar pero y las estrellas a usted no les emocionaba ver llegar la antorcha y claro yo siempre quise correr la antorcha más que ponga la página de la antorcha cuáles y no se vea la antorcha punto com huevo claro como nunca como uno lo haya pensado verdad para responder preguntas dijo este sí a mí me emocionaba mucho cuando llegaba la antorcha pero igual al igual que alan yo decía porque no me escogían pero por dicha me uno tiene la oportunidad de vivir a través de los hijos verdad como lo que uno no hizo este descargarle eso a los hijos y mi hija ya recibió la antorcha dos veces que chiva si dos veces ya pero como haces tú que yo no sé es que uno está en el medio alan uno está en el medio uno el amigo del 61 79 15 12 52 nos mandó fotos de cómo es que se llama de la rola parece una antorcha está muy bonito muchas gracias de los avengers parece me recordó me recordó a fénix de caballeros del soviaco mal justo estaba viendo los caballeros del soviaco ahora qué bueno qué nacional eso qué tico me parece muy bien 15 de septiembre como un caballero como debe ser una vez estaban iban a transportar la antorcha es el momento donde vencí muy idiota iban a transportar la antorcha en el helicóptero porque había bloqueos o algo así y demás pero no pueden hacer esto porque se les va a pagar la antorcha y su madre me dijo más pero la pueden apagar y la prenden ayer que no no pueden apagar la porque se va a la antorcha de la independencia es el fuego de la independencia el ministro con el ministro se fue en avioneta con antorcha esa es esa antorcha se apaga se puede apagar pero yo dije no no lo pueden apagar del todo no puede más nunca usted gana siete antorchas y ya que el fuego vivo y vaya para que apaga el original y con eso se va y después lo pegamos con o sea es tan bad porque nos tocó como sociedad dando cuenta que los faroles era era peligroso qué pasa con un chamaco de escuela mar con una una tea hirviendo corriendo eso no es peligroso un poquito porque está lloviendo mi hija ocupada emoción en su vida adrenalina adrenalina igual siempre es como el más atlético que si pasa algo el más corre o algo le pasa igual no hay yo creo que hay extintores profesores como con extintores por cualquier cosa también está rajando ella dijo que si éste ya tuvo la oportunidad de llevar la antorcha este programa de antorcha pero de esto muy muy interesante muy bonito feliz 15 de septiembre a los que están escuchando miércoles 15 que sale este podcast y pues gracias por estar en la r en spotify chao nos vemos nos vemos chao su negocio empresa marca o producto puede salir en este espacio comercial contáctenos a nuestro facebook la rtb nuestros precios son accesibles también le producimos su comercial de ser necesario y recuerde lávese las manos y hágale caso al ministro